Hoy toca hablar del origen de un conflicto, de los inicios de un soldado y de los primeros pero tímidos pasos de un hombre llamado Hideo Kojima. ¿Vale este momento persiste? ¿O will human ambitions cast us into the flames once more? And the winner is Platoon. Cuando Hideo Kojima entró a trabajar en Konami, habiendo mentido en su currículum, soñaba con poder hacer juegos para arcade y Famicom. Sin embargo, la compañía lo puso a trabajar en la división que se ocupaba de MSX, el ordenador personal de Microsoft. Kojima se encontraba disolacionado por las limitaciones de desarrollo que ofrecía MSX. Además, Konami le había puesto como asistente de Ryohei Shogaki en el diseño de la secuela de Antarctic Adventure, titulada Penguin Adventure. Penguin Adventure incluía elementos más elaborados que la entrega que le precedía, desde minijuegos hasta jefes finales, power-ups que se podían comprar, a medida que progresábamos, elementos de RPG y finales alternativos. Kojima trató de sacar adelante un proyecto titulado Lost War. War era un acrónimo que mezclaba las palabras War, mundo, con War, guerra, y al parecer iba a estar protagonizado por una versión femenina de Indiana Jones llamada Jamie, con el sobrenombre de Masked Fighter, que celebra su luna de miel con su marido Frederick a bordo del Titanic. Pero en lugar del famoso iceberg, la nave chocaría contra un continente perdido, y Frederick sería secuestrado por un hombre llamado Mr. Cloudman. Tras seis meses de trabajo, Konami rechazó por completo la idea con un documento de diseño muy avanzado, y puso a Kojima a trabajar en otro proyecto que estaba teniendo problemas, un juego de acción al estilo Ikari Warriors de SNK o Comando de Capcom. Nombre en clave, proyecto N312. De la idea de Lost War, el nombre de Jamie reapareció en la ex mujer del protagonista de Snatcher. Ambos personajes inspirados en la actriz de la mujer biónica, Lindsay Wagner, con quien Kojima terminaría trabajando en Death Stranding. La MSX no permitía mantener muchos enemigos y balas al mismo tiempo en la misma pantalla. Tomando como referencia la película de la gran evasión, Kojima pensó entonces en reformular el juego a evitar confrontaciones y tratar de escabullirse entre los guardias, escondiéndose a medida que avanzábamos por una base militar llena de prisioneros de guerra a los que rescatar. A medida que el diseño del juego iba evolucionando con las ideas de Kojima, pasó de llamarse proyecto N312 a Metal Gear, lo que derivó en una broma privada al llamar a la misión dentro del juego Intrude N313. En lugar de constantes ataques, los enemigos se encontraban por defecto en posiciones concretas, siguiendo rutinas de patrulla y cambiaban a acosar al protagonista una vez que era descubierto, siguiendo una lógica similar a los fantasmas de Pac-Man. El juego también tenía un antecedente notable en otra entrega de MSX, Super Rambo Special. El concepto tampoco convenció a los ejecutivos de Konami, que consideraron que un juego tan lento y metódico resultaría aburrido. Kojima presentó entonces su dimisión pero fue convencido de quedarse, y al menos intentar terminar este juego. Y el resto es historia. Es el año 1995. 200 kilómetros al norte de Carlsburg, Sudáfrica, se encuentra la fortaleza de Outer Heaven, un estado propio fundado por un mercenario de finales de los 80. Creyendo que el pequeño ejército de mercenarios que comanda la fortaleza puede ser una futura amenaza, las fuerzas especiales Fosshound, comandadas por el legendario Big Boss, han enviado como infiltrado a su mejor agente, Grey Fox. Sin embargo, Grey Fox ha sido descubierto y capturado. Su última transmisión terminaba con dos misteriosas palabras, Metal Gear. Para rescatar a Grey Fox y descubrir el significado de su extraño mensaje, Big Boss envía un soldado novato. Nombre en clave, Solid Snake. Lo que allí descubrirá cambiará el mundo para siempre. Así comienza la operación Intrude N313, lo que la historia recordará como el levantamiento de Outer Heaven. Solid Snake se infiltra en Outer Heaven a través de un paso submarino. Ha llegado sin otro objeto en su posesión que unos cigarrillos. Nada más pisar la superficie, Big Boss le contacta con su transector y le informa de su objetivo en la misión, rescatar a Grey Fox. Snake se introduce en el patio del primero de los tres edificios que componen Outer Heaven. Aquí, evitando toda confrontación, se aproxima a una serie de camiones aparcados donde se previsionan derraciones, se hace con unos binoculares que le permiten ver cómo son las siguientes pantallas en cuatro direcciones y con la tarjeta llave número uno. Gracias a esta tarjeta, puede escabullirse en un almacén donde duerme un guardia y hacerse con la máscara de gas. De camino, en otro camión, encuentran la pistola, aunque todavía sin munición, y también puede abastecerse de minas explosivas. Bien equipado, solo necesita esperar que los guardias de la puerta principal cambien de turno para usar la tarjeta número uno y entrar en el primer edificio. Evitando ser detectado por las cámaras y los guardias que hacen sus rondas, Snake vuelve a usar la tarjeta uno en una puerta donde consigue su primera munición para la pistola. En la siguiente habitación encuentra el primero de los 22 prisioneros de Outer Heaven. Cuando decide continuar por otra puerta, se sorprende con una habitación llena de gas que empieza a dañar su salud. En ese momento, Big Boss contacta para decirle que se había olvidado de mencionar que las habitaciones llenas de gas requieren máscaras de gas para atravesarlas sin sufrir daño. Snake se equipa su máscara con rapidez y procede adelante por el complejo. El siguiente prisionero que rescatamos nos advierte de que otro miembro de Foxhound se infiltró hace unos días, pero eso es todo lo que nos puede decir. Se trata sin duda de Grey Fox. En una habitación con un peligroso rodillo, Snake encuentra explosivos plásticos que le serán de gran ayuda en un futuro. Siguiendo con la infiltración, Snake logra hacerse con la tarjeta número 2 que abre nuevas puertas, incluyendo una donde añade un nuevo arma a su arsenal y misiles celeridirigidos. En una habitación con el suelo electrificado, Snake usa los misiles celeridirigidos para destruir un panel de control y poder avanzar. El tercer prisionero que liberamos nos facilita el código de transmisión 12033 para hablar con el agente de campo Diane, que también es vocalista de la banda Positive Punk, Thing World. Diane tiene información de los principales enemigos en la base, pero si Snake contacta con ella, nada más recibir la frecuencia, su hermano Steve nos dice que se encuentra de compras. Desbloqueando puertas con la tarjeta número 2, Snake se encuentra con una caja de cartón que le permite pasar desapercibido para guardias y cámaras, siempre que se quede quieto cuando entra en su rango de visión. Fácilmente el objeto más útil de su aventura. Al entrar en otra de las habitaciones de la base, Snake es sorprendido por cuatro soldados esperándole. Sin más opción que derrotarlos, el último de ellos deja a nuestra disposición un silenciador que, ajustado a nuestra pistola, nos hace totalmente letales sin temor a que se disparen las alarmas. Además, en la misma estancia encontrará un lanzagranadas. Tras rescatar a otro prisionero, Snake se infiltra en otro ascensor con el que puede acceder al segundo piso del primer edificio. Este piso contiene un entramado de lasers que alerta de nuestra presencia. El humo de los cigarrillos no va a sacar a Snake de esta, pero, por suerte, los lasers son estáticos y, conociendo el patrón, puede escabullirse entre ellos. Con el quinto prisionero rescatado, Snake sube de rango, lo que le permite llevar más munición, raciones y tener más nivel de vida. Aunque en el caso de que disparara a un prisionero, Snake sería degradado y, probablemente, incapaz de ascender y completar su misión. El sexto prisionero le habla a Snake de Grey Fox, capturado en una celda secreta. ¿Dónde puede encontrarse? Mientras explora, Snake se hace con una ametralladora. El séptimo prisionero aclara más sobre cómo llegar hasta Grey Fox. Snake debe dejarse capturar. Al proceder por un camino sin salida, Snake es apresado, desprovisto de todas sus armas y objetos y llevado a una oscura celda. Big Boss nos contacta de nuevo. Debemos comprobar las paredes de la celda con nuestros puños, en busca de un sonido sospechoso. Al tirar una pared falsa, Snake se encuentra en la celda de Grey Fox. En su rescate, resuelve el gran misterio. Metal Gear es un tanque armado capaz de lanzar cabezas nucleares. Su diseñador, el Dr. Drago Petrovic Madnar, se encuentra prisionero en Outerheaven y es el único que sabe cómo destruir el engendro mecánico. Snake abandona la celda para darse cuenta de que se encuentra en el sótano del primer piso, pero pronto sorprendido por... Shoot Gunner, o Shot Maker, el primero de los jefes de Outerheaven. Desarmado, Snake no es rival para este soldado de gatillo fácil, así que golpea una de las puertas para encontrar allí sus objetos y además, la tarjeta número 3. Armado de nuevo, derrotar a este jefe es pan comido para Snake. Si Snake no revisa su inventario, verá que ahora todos los soldados de la base le detectan al instante. Esto es porque al recuperar su inventario, iba incluido un transmisor que alerta de su posición. Tras deshacerse de él, Snake explora el laberíntico sótano lleno de perros guardianes de los que no se puede ocultar. Recordando la pared falsa de su celda, Snake tantea las paredes de la zona y usa explosivos plásticos para derribar paredes. Así encuentra un pesado traje anti-explosivos y un uniforme enemigo que, sin embargo, no sirve con la mayoría de los soldados que lo reconocen como intruso al instante. Sin nada más que hacer, Snake toma el ascensor de vuelta al segundo piso. Con la tarjeta número 3, Snake puede hacerse con unas gafas infrarrojas. Con ella solo ve en blanco y negro a excepción de los láser, lo que le permite moverse con mayor tranquilidad. Ahora puede liberar a otro prisionero que explica que el Dr. Petrovic está encerrado en una celda de aislamiento en el patio. Camino del patio, Snake se encuentra con el segundo jefe de la base, Machine Gun Kid. Escondido tras unas baldas, Snake usa sus misiles teledrígidos para ni siquiera sudar contra este enemigo. Tras la victoria, un nuevo objeto, el paracaídas. Para descender al patio, debe tirarse en paracaídas desde el tejado, así que toma el ascensor. Sin embargo, el viento de la azotea es demasiado fuerte, como alerta Big Boss en una transmisión. Por suerte, el traje de explosivos que recogió antes pesa lo suficiente como para no temer por el vendaval. El viento también mueve dos pequeños puentes que cruzan la azotea de lado a lado, así que hay que andarse con cautela. Nada más cruzar los puentes, Snake es detectado por un soldado en mochila voladora, sin posibilidad ocultarse. A toda prisa, usan los misiles teledirigidos para inutilizar un suelo electrificado y entra a recoger un detector de minas. Incapaz de dejar atrás a los soldados, Snake corre por la azotea hasta encontrarse con... El HIN-DI, un peligroso helicóptero de ataque. O al menos, un helicóptero que intimida porque, bien posicionado y armado con un lanzagranadas, el HIN-DI apenas toca a Snake. Con el HIN-DI destruido, Snake accede a un balcón desde el que puede lanzarse en paracaídas. El aterrizaje en el patio es un éxito, aunque rodeado de perros guardianes. Aquí hay dos camiones rodeados de minas enterradas, así que el buscador de minas ayuda a Snake a esquivarlas. Uno de los camiones contiene una tarjeta llave número 4, pero el otro se mueve en cuanto Snake se sube y lo desplaza a la entrada de la base, obligándole a recorrer todo el primer edificio de nuevo. Tratando de encontrar al Dr. Petrovic en el patio, Snake encuentra a otro prisionero en su lugar, que explica que el Dr. ha sido trasladado al segundo edificio 10 km al norte por motivos de seguridad. Con la tarjeta 4, Snake abandona el primer edificio y empieza su primera travesía por el desierto. El suelo está lleno de minas y, en cuanto Snake avanza hacia el norte, empieza a caer proyectiles del cielo. Esto se debe a que en el muro defensivo del segundo edificio se encuentra un tanque, por fin un enemigo difícil de combatir. Lo único que le daña es aprovechar los momentos donde retrocede para colocar minas bajo sus ruedas de oruga. Al menos 11 minas son necesarias y Snake tiene que hacer uso de sus raciones para no caer en un duro combate de resistencia. El tanque es destruido y Snake entra en el complejo. Hay tres guardias apostados en la puerta del segundo edificio y uno de ellos alerta a los dos de un posible infiltrado de Foxhound. Big Boss explica a Snake de que solo puede progresar si usa un uniforme enemigo, que, por suerte, consiguió en el sótano donde estaba encerrado. También nos informa de que su nueva frecuencia es 123, debido a que alguien parece estar saboteando las transmisiones. Gracias al uniforme, los guardias nos abren la puerta sin ninguna sospecha. El interior del primer piso del segundo edificio está formado por un canal de agua. Snake puede usarlo para moverse en las zonas que no cubren del todo o sus plumones sufren daño. Pero también es posible que desde ahí algún guardia pueda verlo. Al abrir una puerta para salir del canal de agua, Snake se encuentra frente a frente a la excavadora. La excavadora no es nada fácil. Si Snake no reaccionase rápido, sería su fin. Es necesario usar el lanzagranadas e impactar al menos 8 veces para que la excavadora no le arrolle. Volverse atrás no es una opción. Usando las gafas infrarrojas, Snake cruza hasta el siguiente ascensor. El segundo edificio tiene la particularidad de que sus dos ascensores solo funcionan en una dirección. Es decir, subir en este ascensor nos impide volver a bajar. Llegando a la azotea, Snake vuelve a ser irremediablemente detectado. En su huida, rescata a otro prisionero de guerra que le confirma que el Dr. Petrovic se encuentra preso en el sótano del edificio. También encuentra la tarjeta número 5. Atravesando la azotea a toda prisa, Snake alcanza el segundo ascensor con el que por fin puede descender por el edificio. En el sótano se enfrenta a más perros, atraviesa más habitaciones llenas de gas. Y por fin llega a la celda donde retienen al Dr. Pero al aproximarse, el prisionero revela que es un impostor y abre una trampilla bajo sus propios pies con la esperanza de atrapar también a Snake. Por suerte, consigue esquivarlo a tiempo y hacerse con la tarjeta número 6. Pero cabe preguntarse dónde se encuentra el verdadero Dr. Petrovic. Al intentar salir del sótano, Snake es abordado por el sexto jefe de Outerheaven, Fire Trooper. El pobre jefe no tiene ni la más mínima oportunidad. Snake vuelve al primer piso y el canal de agua para hacerse con una linterna y una antena. Esta última le permite restablecer su transector después de que Big Boss alertara de que alguien está interfiriendo con las comunicaciones. Al rescatar a otro prisionero, este nos pone sobre la pista de que seguir el canal nos lleva hasta el tercer edificio, pero necesitaremos una tarjeta número 7 para abrir la puerta. En el segundo piso, Snake consigue eludir guardias hasta una habitación con dos cibors, los Arnolds o Bloody Brads. No alertarán al enemigo y no atacarán a menos que Snake se ponga en su línea de visión. Sin ninguna arma en su arsenal que pueda hacerles daño, Snake trata de liberar más prisioneros en este piso. Uno de los liberados entrega a Snake la frecuencia de Jennifer, 120-48, pero advierte de que no contestará a ninguna llamada de nadie con menos rango de 4 estrellas. Por suerte, las acciones de Snake liberando 20 prisioneros hasta este momento le han llevado a alcanzar dicho rango. Explorando más del piso, Snake encuentra el verdadero Dr. Petrovic. Este confiesa su implicación en el diseño de Metal Gear y la necesidad de destruirlo, pero no nos facilitará el método de destrucción hasta que sepa que su hija Ellen, también prisionera, está a salvo. También está disponible en el mismo piso un antídoto para veneno de escorpión que Snake se guarda por si acaso. Llamando a Jennifer frente a la puerta de una habitación vacía, la gente nos concede un lanzacohetes. Con este arma, los ciborres caen sin problemas y dejan tras de sí la ansiada tarjeta número 7. Jennifer vuelve a ser de ayuda abriendo una puerta donde se encuentra una brújula por orientarse. En el sótano, Snake recibe una llamada de su contacto, Kyle Schneider. Schneider podía facilitar información sobre ciertas armas durante la misión, pero aquí alerta a su compañero del gas en el sótano. En otra habitación posterior, sin luz alguna, Diane llama para pedir a Snake que se cuide de las trampas y haga uso de la linterna. Al final de este trayecto, Snake se encuentra de vuelta al sótano del primer edificio. Entrando en una celda vacía, parece que Ellen no se encuentra allí hasta que Snake escucha un débil grito de auxilio. Golpeando una pared, Snake revela la celda secreta donde la hija del Dr. Petrovic está siendo retenida. Antes de abandonar el sótano de este edificio, Snake se hace con un chaleco antibalas que refuerza sus posibilidades ante el enemigo. De vuelta a la celda del Dr. Petrovic, en el segundo edificio, el Dr. explica que Metal Gear se encuentra oculto en el sótano número 100 del tercer edificio. La única manera de destruir la peligrosa arma es con una secuencia de explosivos plásticos en los pies de la máquina. Son 16 direcciones, pero el Dr. ha olvidado la última, así que le tocará a Snake averiguar si se trata de la pierna izquierda o la derecha. Atravesando el canal de agua, Snake sale del segundo edificio rumbo al tercero. Para ello, debe atravesar la parte más peligrosa del desierto, llena de escorpiones y fácil de perderse. Por suerte, el antídoto, las raciones y la brújula le permiten continuar, aún no sin sufrir daños. En la entrada del tercer edificio le están esperando varios soldados. ¡Es una emboscada! Big Boss llama para pedirle a Snake que se oculte en el camión central de la derecha, pero es una trampa. En su lugar, Snake entra en el edificio. Dentro hay más soldados y Big Boss pide que Snake se esconda en la habitación de la izquierda, pero allí Snake a duras penas esquiva otra trampa. No hay duda de que, con todos sus olvidos y direcciones, Big Boss está saboteando la misión. Usando un explosivo plástico en la pared y esquivando multitud de trampas, Snake llega al ascensor hacia el sótano. El descenso de los 100 pisos es bastante largo. Una vez allí, hay poco que Snake pueda hacer. No tiene la última llave de acceso, la número 8. Sin embargo, Jennifer llama para avisar de que, tras otra falsa pared, se encuentra un sistema de buceo. Snake tiene hora en plan y decide volver al segundo edificio. Usando el sistema de buceo para recorrer la zona más profunda del canal de agua, Snake llega hasta una zona nueva. Allí, Snake llama para decir que ha descubierto quien es el líder de Outer Heaven, solo para que su llamada sea cortada en ese instante. Snake pero sigue explorando hasta que encuentra el escondite de... Coward Duck, el octavo jefe de Outer Heaven. Haciendo honor a su nombre, este soldado que lanza boomerangs utiliza a tres prisioneros como escudos humanos. Jennifer nos llama, preocupada, porque uno de los soldados resulta ser su hermano. Con varios disparos muy precisos, Snake derrota a Coward Duck adquiriendo la llave número 8 y desata a los prisioneros. El hermano de Jennifer le aconseja que, cuando llegue el momento, tome la escalera de la izquierda para abandonar a Outer Heaven. Es hora del enfrentamiento final. Bien aprovisionado de munición, Snake se dirige al tercer edificio, desciende los 100 pisos en ascensor y esquiva las cámaras que lanzan rayos laser. En una habitación, Snake encuentra al último prisionero, que revela que detrás de Outer Heaven se encuentra el mismo Big Boss. Pero, ¿por qué? Mientras Snake se dirige al hangar donde se encuentra el Metal Gear, Big Boss llama y pide que aborte la misión, incluso pidiendo que apague la MSX. Pero ya no hay otro camino. Esto tiene que acabar ahora mismo. Tras esquivar trampas, cámaras de gas y minas, Snake llega a un suelo electrificado sin panel de control. Jennifer llama para decirle que la única forma de atravesarlo es soportar el daño. Y tras ello se encuentra... Metal Gear, inmóvil y amenazante, pero custodiado por dos cámaras implacables. Colocar los explosivos plásticos a sus pies en el orden correcto es un ejercicio de máxima tensión y riesgo. Sobre todo porque Snake no conoce la última posición. Tratando de adivinarlo, Snake coloca la última carga en la pierna de Nature. La suerte está de su lado. Pero la destrucción de Metal Gear ha activado la autodestrucción de Outer Heaven. Es hora de abandonar este lugar. Solo queda una última y desagradable sorpresa. El obstáculo definitivo. Big Boss. El jefe traidor explica que el objetivo había sido enviar a Snake a recibir información falsa. Pero no esperaba que alguien tan novato llegara tan lejos y estropeñara realmente sus planes. Ahora planea retenerle allí hasta que la base sea destruida. Diane llama por última vez y, torpemente, trata de confesar sus sentimientos por Snake. No tiene ningún consejo para nosotros sobre cómo derrotar a Big Boss. Es un soldado perfecto. Pero hasta el soldado más perfecto puede ser vulnerable a varios cohetes en toda la cara. Con Big Boss derrotado, queda poco tiempo para huir. Sin embargo, Snake calma sus nervios, se fuma un cigarrillo y recuerda lo que le había dicho el hermano de Jennifer. Toma la escalera de la izquierda. Las otras escaleras le hubieran llevado a espacios sin salida y haber perdido demasiado tiempo para poder evacuar. Snake corre por el exterior, pero la base no se autodestruye. La propia OTAN lanza un bombardeo para asegurarse de que nadie sobrevive al incidente. Snake llama a su cuartel general e informa de la destrucción de Metal Gear. La operación Intrude N313 ha sido un éxito. La emisora sudafricana KNK informa del bombardeo como si hubiera sido un simple terremoto en Galtzburg. Hoy se ha ganado algo más de tiempo a la paz. Pero la voz de Big Boss, el verdadero Big Boss, y no el impostor que ha muerto aquí, nos anuncia que esto no ha acabado. Snake y él se reencontrarán cuatro años después en Sansibarland para resolver sus diferencias. Pero eso, eso es otra historia. Como siempre, decidir qué versión jugar antes de analizarla en uno de estos vídeos es una tarea que no me tomo a la ligera. La versión original de MSX cuenta con problemas de traducción y muchos simuladores modernos requieren configurar un modelo de teclado más antiguo que el estándar actual. La versión para Nintendo es prácticamente otro juego distinto del que hablaré en detalle en otra sección de este mismo vídeo. En Occidente, la mejor versión disponible por un tiempo fue la incluida de dentro de Metal Gear Solid 3 Subsistence. Después de mucho meditarlo, me decanté por una versión en PC, disponible en Google Games, que si bien carece de un filtro CTR y usa una tipografía más moderna que choca con los gráficos pixelados, contiene una traducción mucho más precisa y permite guardar en cualquier momento. Ese sistema de guardado es externo al propio juego, abriendo una ventana separada. En lugar de guardar en un momento en lugar determinado, como hay un emulador, la versión de PC guarda el progreso que hayamos hecho. Si hemos recogido algún objeto, arma o rescatado a alguno de los prisioneros, el juego mantiene su progreso pero no el lugar donde nos encontremos, provocando que, al cargar partida, empecemos por lo general desde las pantallas de transición, como los ascensores. Esto produce un curioso exploit. Podemos recoger cierta munición, guardar partida, volver a cargarla y la munición se mantiene en su sitio, sumándose a la que ya teníamos. Es cierto que la versión de MSX permitía que la opción de su munición para la pistola reaparecieran cuando salíamos de su correspondiente pantalla, pero la versión de PC lo amplía y facilita con este sistema de guardado. También provoca otros inconvenientes. Debido a que tenemos que salvar al menos 15 prisioneros para obtener el rango de 4 estrellas y poder progresar en el juego, puede dar lugar a que el prisionero rescatado haya desaparecido al cargar partida, pero el rango no se haya mantenido. Jugué a esta versión de PC hasta el séptimo jefe del juego, los cyborgs conocidos como Arnons. Por motivos que se me escapan, resultaba imposible contactar con Jennifer y desbloquear el lanzacohetes. Por tanto, no podía derrotar a los cyborgs y hacerme con la séptima tarjeta que abre el acceso al último edificio del juego. Tras una desesperada búsqueda por formas de arreglarlo y consultar en varios lugares de internet, sin una respuesta clara, daba por perdido que pudiera terminar este vídeo. Por suerte, conseguí configurar el emulador de Blue MSX y solo tuve que volver a empezar el juego desde el principio. Desde aquí, gracias a Jorge Fuentes por su ayuda y paciencia. Venga, id a suscribiros a su Twitter y a su canal de Twitch. Lo primero que destaca en Metal Gear es lo inaudito de su uso del sigilo. Si bien juegos como Castle Wolfenstein habían utilizado los mismos recursos, allí la defensa con armas era algo relativamente sencillo. Hasta que Snake consigue el silenciador, la pistola es prácticamente inútil, pues alerta a los soldados y pronto abruma al jugador. En teoría, podemos articular el juego como algo dentro de la categoría de los Metroidvania. En cuanto a que el progreso se bloquea con utensilios específicos, pero por lo general, el orden en el que nos movemos en las distintas secciones está a disposición del jugador. He seguido una línea de hechos cuando he explicado la historia del juego, pero algunos de esos eventos pueden tener un lugar en un orden distinto. Podemos rescatar a Elen Petrovic antes de que su padre nos lo pida, o no destruir a los Tibors antes de rescatar al Doctor, igual que el acceso a ciertas zonas posteriores. Además, la dependencia del sistema de rangos es otra forma de bloquear el progreso para que el jugador no pueda avanzar hacia las zonas más peligrosas hasta que haya explorado bien. Cada vez que rescatamos 5 prisioneros, subimos de rango, hasta un total de 4 estrellas. Disparar a un prisionero supone perder un rango, y con sólo 22 prisioneros en total, es fácil que ello nos lleve un softlock del juego, impidiéndonos acceder a Jennifer y su lanzo coestes o brújula, por tanto, obligándonos a empezar de nuevo. Lo que más sorprende es lo increíblemente accesible que resulta aún hoy en día. Muchos de los juegos de esta época que hemos analizado en el canal tienden a pecar de crípticos en exceso. En cambio, casi todo en Metal Gear viene precedido de alguna pista. Uno de los pocos aspectos criticables son los muros falsos que, si bien nos enseñan obligatoriamente de su existencia, también supone que, una vez que conocemos que están ahí, vamos a probar en cada pared que nos encontremos lo que no siempre supone una recompensa. Pero, en casos como el uniforme enemigo, son obligatorios. Peor es el caso de tener que contactar a Jennifer para conseguir lanzacohetes con el que destruir a los cyborgs y hacerse con la oportuna llave 7, que es tan específico y carece de ninguna pista, que es probablemente el punto donde la mayoría de los jugadores abandonan sin remedio. Donde sí funcionan esos elementos crípticos es en el uso del transceptor. Podemos experimentar no solo con las frecuencias de nuestros cuatro contactos en distintos momentos del juego, con algún diálogo sorpresa como recompensa, pero además frecuencias como la de Schneider nunca nos son dadas oficialmente. En cambio, debemos buscarlas nosotros y contratar en ciertos momentos para recibir ayuda. A la mayoría de los jugadores se les pasará por alto, pero como recompensa para aquellos que quieren probar esta mecánica es un hallazgo y un nivel de detalle muy satisfactorio dentro de las limitaciones de la época. Pero esa antigüedad también implica que el juego se presta a sus particulares exploits. Usar la caja de cartón, orientarse hacia un enemigo y quitarse la caja mientras se pulsa el disparo, supone matarlo antes de que nos detecte. Requiere cierta paciencia aprender este pequeño truco, pero convierte las pantallas con mayor número de soldados en un paseo. En cuanto a la capacidad de detectarnos de los enemigos, nunca es del todo injusto, pero sí relativamente inconsistente. A veces pueden percibirnos desde el otro lado de la pantalla y otras aún pegados a ellos, si no estamos perfectamente alineados con la dirección en la que miran, podemos pasar desapercibidos. Si uno llega aquí con los prejuicios de haberse estrenado en la saga con el primer Metal Gear Solid, pronto vemos que si bien las similitudes son suficientes como para considerar aquel un remake encubierto, muchas mecánicas no están aún tan exploradas. Por ejemplo, el humo de los cigarrillos no nos permite ver los detectores láser. Siendo el gran problema del desarrollo del juego el uso de la acción, no es de extrañar que un punto flaco sean los enfrentamientos con los jefes finales. Los que son representados como simples soldados son excesivamente fáciles y otros, como los vehículos, requieren un tipo específico de triquiñuela y mucha precisión puesto que solemos llegar a ellos con la munición bastante justa y sin posibilidad de errores. El enfrentamiento con Metal Gear es un tanto decepcionante con el orden de las cargas explosivas y el engorro de las cámaras. No descubrí hasta tiempo después de pasármelo que la caja de cartón es muy práctica aquí para eludir los rayos láser, si se es suficientemente rápido con el menú del inventario. La versión para la NES debería haber sido el sueño de Kojima, ya que siempre había querido desarrollar juegos para la Famicom como la consola más potente del momento. Pero sin su colaboración, el porro se transformó en un auténtico desastre y así es como llegó a Occidente. Como si quisieran presentar un juego totalmente distinto, la historia no comienza con Snake infiltrándose en Outer Heaven a través del agua, sino descendiendo paracaídas junto con otros tres soldados que nunca son mencionados. Aterrizamos en una jungla que debemos recorrer varias pantallas antes de, esta vez sí, subirnos a un camión y llegar al exterior del primer edificio de Outer Heaven. Estas primeras pantallas de la jungla están bastante mal diseñadas porque no dejan lugar para el sigilo. Puesto que la conversión a la NES supone una menor memoria, se da la extraña paradoja donde esta versión tiene menos enemigos que la original, mientras que vuelve a hacer aparecer a los que ya hay aunque los hayas matado con relativa frecuencia. La principal consecuencia es que se convierte en un juego mucho menos orientado al sigilo, que es lo que lo caracterizaba, y más dependiente de tus reflejos para disparar a los enemigos. Como si el Rambo 3 de Mega Drive fuera incluso más aburrido. Hasta el manual parece querer inventarse otro juego distinto, al establecer que el fundador y gran villano detrás de Outer Heaven es un mercenario llamado Birmon Kadhafi, una gratuita referencia a Muammar Kadhafi. No hay ni tan siquiera una mención a Big Boss. Algo que se hace patente desde el mismo comienzo de la aventura es que acceder al menú del inventario implica que la pantalla en la que nos encontremos reinicia sus valores. Eso se traduce en que los enemigos que hemos matado vuelven a estar en pie y en el caso de las pantallas con jefes finales, todo el daño que hayamos hecho desaparece, obligándonos a empezar de nuevo nuestro ataque. Un problema si no se tiene suficiente munición de sobra. En lugar de tres edificios principales, esta versión cuenta con hasta cinco, que es la manera que encontraron de evitar la verticalidad que implicaba distintos pisos. Así, el cuarto edificio corresponde al sótano del primer edificio. Además, el tercer, cuarto y quinto piso están interconectados, haciendo las cosas aún más confusas. Para acceder entre los últimos edificios tenemos que volver a recorrer una nueva sección de jungla. Encontrar el camino adecuado aquí es cuestión de ensayo y error, puesto que no nos dan la dirección adecuada. Recuerda en cierto modo al bosque perdido de The Legend of Zelda, pero mientras que allí el juego está enfocado a ese tipo de exploración, aquí resulta un engorro. En la versión de MSX, al menos dos camiones eran trampas que nos devolvían al patio donde empezamos la aventura. En principio es un engorro tener que recorrer el camino de regreso, pero no supone mayor problema. Todo cambia en la versión de NES, donde esos camiones son más abundantes y algunos, como el que nos permite acceder al interior del primer piso, son necesarios activarlos de manera obligatoria. En esencia funcionan como atajos o teletransportadores, pero sin nada que lo indique lo que requiere mucho ensayo y error. El helicóptero de combate en la azotea se sustituye en la NES por Twin Gunners, dos soldados con torretas y con una hitbox bastante extraña, pero que el jugador puede ignorar y abrir la puerta detrás de ellos. El cambio que sí resulta positivo es que aquí el falso Dr. Petrovic se encuentra ubicado en el lugar en el que encontrábamos al original, puesto que es más fácil acceder a este edificio antes que en la versión de MSX. Al haberlos jugado seguidos, esta pequeña sorpresa me pareció una manera de variar el juego para quienes conocieran el original. Pero el cambio más absurdo de esta versión de Metal Gear es que, de hecho, nunca llegas a enfrentarte al Metal Gear. En su lugar, tienes que vencer a un ordenador que, para colmo, no requiere del orden de bombas que sí necesitaba la temible arma que da nombre a la saga. Como no necesitamos saber el orden, tampoco deberíamos necesitar rescatar al Dr. Petrovic y a su hija, pero, en realidad, si llegamos hasta aquí sin haberlo hecho, el superordenador es invulnerable, y así se mantiene hasta que los liberemos. Sin una razón específica en la historia. Después de deshacernos de este superordenador, todo continúa igual. Big Boss se revela como el villano, pero en lugar de escapar por las escaleras, lo hacemos en ascensor. Si escogemos el ascensor incorrecto, estos siguen moviéndose hasta el infinito, sin tiempo para poder salir de Outer Heaven. En lugar de una cinemática para despedirnos, escuchamos la transmisión de Radio Final. Poco más. Hasta aquí, la primera misión de Solid Snake. La versión para NES vendió más de un millón de copias, lo que animó a Konami a desarrollar una secuela lo antes posible. Con Kojima distraído en el desarrollo de SD Snatcher, remake RPG de su anterior aventura gráfica, la empresa ni se molestó en avisarle de ello. Comercializado como Snake's Revenge, en occidente pero nunca puesto a la venta en Japón, el juego incluía algunas de las mecánicas del original de MSX que no habían implementado en la entrega anterior para NES. Además, algunas ideas como la posibilidad de usar suero de la verdad de enemigos, secciones de scroll lateral, o un uso limitado del radar que no haría acto de presencia completa hasta Metal Gear 2. El transceptor no era tan complejo como el original, con las frecuencias memorizadas desde el principio como haría Metal Gear Rising Revengeance. Es un juego bastante limitado y poco pulido, por al que se le nota cierta ambición de intentar moverse en la misma dirección en la que había sido empujado por necesidad. Tres años después de la visión original, Solid Snake es llamado para infiltrarse junto a sus compañeros, John Turner y Nick Meyer, una pequeña nación del Medio Oriente que se ha hecho con armas de destrucción masiva. Jennifer también se encuentra disponible como ayuda de campo del equipo, pero pronto la operación 747 se ve trastocada, la traición de uno de los miembros y la aparición de un Big Boss convertido en ciborg. No es, desde luego, la trama más original, y hace echar de menos el estilo antivilicista, sincero, pero pulp y desvergonzado con el que Kojima presenta sus obras posteriores. Kojima descubrió que Konami había hecho una secuela cuando otro empleado se lo contó en el tren a Tokio. El empleado, cuyo nombre no ha trascendido, creía que debía ser el propio Kojima quien realizara la secuela, aunque él nunca se vea propuesto continuar la historia. En ese mismo viaje en tren, Kojima pensó una idea que pudiera presentar a Konami y tener la aprobación de sus jefes que habían prescindido de él. Metal Gear 2 es una total mejora de lo que ya era un juego bien establecido, con mayor profundidad en las mecánicas y apostando por elementos más sistémicos e inmersivos que se convertirían en el pilar fundamental de los juegos de sigilo modernos. El sistema de radar permitía que ahora los soldados ejercieran rutinas entre varias pantallas, lo que resultaba más desafiante y daba la sensación de un juego más lleno de vida. Esta entrega nos presenta un 1999 donde el desarme nuclear se da por hecho, con el siguiente conflicto girando en torno a los carburantes fósiles y el peak oil. El secuestro del Dr. Kyo Marp, un leongeniero que ha desarrollado un alga capaz de generar hidrocarburos a bajo coste, lleva a Snake a pasar las navidades del fin de milenio infiltrándose en el país centroasiático de Sanchibar Land y encontrándose, esta vez sí, con el verdadero Big Boss. Grey Fox también vuelve, esta vez explícitamente en el bando enemigo. Kojima empezaría a obsesionarse con tener un juego lo más realista posible, documentándose en los detalles más concretos de la cultura militar y convirtiéndose esto en uno de sus principales hobbies que marcaría su posterior carrera. El juego sin embargo no saldría fuera de Japón, dejando a Snake's Revenge como la supuesta secuela oficial a Ojos de Occidente, y la saga prácticamente olvidada hasta que la demo de Metal Gear Solid en el Tokyo Game Show de 1996 se convirtiera en el fenómeno que todos conocemos. Metal Gear Ghost Babel, o Metal Gear Solid en Europa, es un caso muy curioso. No es una versión de Metal Gear Solid original para Game Boy Color, sino más bien una tercera entrega alternativa, que continúa los hechos de Metal Gear y Metal Gear 2, pero contradice todo lo sucedido en Metal Gear Solid con detalles como Mei Ling y Solid Snake conociéndose por primera vez. Es el primer Metal Gear en 2D que pude jugar y la experiencia fue muy positiva. Ghost Babel tuvo sus propios problemas de desarrollo, no solo por las limitaciones tecnológicas, sino por mantener una calificación para todas las edades, conservando los temas más ásperos como la violencia y los temas políticos. Kojima y Yomokazu Fukushima escribieron y planearon la historia pensando específicamente para el mercado de Konami Europa, quien les había pedido este juego viendo la enorme restricción de Metal Gear Solid en el continente. Transcurre siete años después del original lo que nos sitúa alrededor del año 2002. El movimiento en ocho direcciones y el scroll de pantalla son mejoras respecto a Metal Gear 2, pero las mecánicas son en esencia lo mismo. No pueden faltar largas conversaciones como una introducción de 15 minutos que, pese a lo muy limitado de los gráficos, muestran los avances tecnológicos de una consola portátil. Su elemento más particular es su linealidad. Está dividido en distintos niveles autoconclusivos y sin posibilidad de retroceder una vez avanzada al siguiente nivel. En la historia, el coronel Roy Campbell va a buscar, junto con operativos de Voxhound, a Solid Snake a su rutino en Alaska y le obliga a participar en una misión de infiltración en el pequeño país africano de Yintra, actualmente en guerra civil. El Frente de Liberación, dirigido por un mercenario llamado Agustín Eugabón, se ha hecho con un Metal Gear en el secuestrar un avión con destino Sudamérica. Caluat, la fortaleza de Eugabón, es en realidad la antigua Outer Heaven que estalló hace siete años, lo que lleva a Snake a aceptar la misión y cerrar de una vez por todas con su pasado. Este inicio sacando a Snake de su retiro, casi contra su voluntad, recupera la herencia tanto de Rambo III como de 1997, el rescate en Nueva York. Aunque la condición en el canon de este juego es muy disputable, juegos posteriores han hecho menciones al incidente galoal. Fuera de Konami, tenemos homenajes directos como Metal. Este juego español ya hizo aparición en mi vídeo de los God of the Year 2021, que no le dediqué todo el tiempo que debería. Si bien se trata de una experiencia mucho más lineal que los otros juegos aquí mencionados, recoge la enorme interactividad y variedad de verbos de la franquicia y la articula como parodia, muchas veces haciendo uso de sus tropos para subvertirlos, lo que paradójicamente viene a ser la forma más respetuosa de mantener la capacidad inventiva de Kojima de desafiar al jugador, definitivamente en Shadowland Wantes si podéis. Cualquiera de estos juegos bien podría tener su propio vídeo, así que os animo a dejar un comentario debajo mencionando cuál de ellos os interesaría que hablara más. Aunque no fue el primero de los juegos de sigilo, la secuela profundizaría mucho más en este género y la franquicia no sería popular hasta una década después, es un juego impecable aún a día de hoy, de fácil acceso y muy interesante. Kojima habría demostrado aquí que, con todo lo que se le suele acusar injustamente, es un gran diseñador de mecánicas y niveles. Snatcher demuestra sus dotes autorales, y Metal Gear 2 su capacidad para tomar las riendas por completo. Pero todo lo que es hoy, y lo que ha hecho por esta industria, nació aquí, en este humilde y limitado juego que, sin embargo, no puede ser más divertido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!